Que los chicos puedan observar cuáles son las problemáticas de su comunidad y brindarles una solución es la metodología de enseñanza-aprendizaje que nosotros implementamos en la escuela. Desde el 2009 se viene trabajando con Feris de Ciencias en la escuela y yo creo que se valora eso, no el trabajo de un año sino la continuidad. Es una profesora que en lo personal también se preocupa, está preguntándonos cómo estamos, está muy pendiente de nosotros, está muy bueno trabajar con los profes.